El resplandor por Stephen King parte 16 final Número 55 Lo que fue olvidado Wendy volvió en sí poco a poco El agotamiento gris se disipó y fue reemplazándole el dolor En la espalda, en la pierna, en el costado No creyó que sería capaz de moverse Hasta los dedos le dolían Y en el primer momento no sabía por qué Por la hojita de afeitar, por eso El pelo rubio, ahora pegoteado y enredado Le caía sobre los ojos Se lo apartó con la mano y sintió que las costillas rotas Se le clavaban por dentro Haciéndola gemir Empezó a ver el campo azul y blanco del colchón Manchado de sangre De ella o tal vez de Jack En todo caso, era sangre fresca No había estado mucho tiempo sin conocimiento Y eso era importante porque ¿Por qué? Porque lo primero que recordó fue el zumbido Como de insecto De un motor Durante un momento se quedó estúpidamente detenida en el recuerdo Y después, en una especie de picada vertiginosa y nauseabunda Su mente retrocedió Y le hizo ver todo en una sola mirada Halloran Debía haber sido Halloran ¿Por qué si no podría haber sido Jack tan de improviso? Sin haber terminado con Sin haber terminado con ella Porque ya no le quedaba tiempo Tenía que encontrar rápidamente a Danny Y hacer lo que tenía que hacer Antes de que Halloran pudiera detenerlo O tal vez ya habría sucedido Alcanzó a oír el chirrido del ascensor que subía por el hueco No, Dios Por favor, no La sangre La sangre todavía está fresca No permitas que haya sucedido De alguna manera se las arregló para ponerse de pie Ir tambaleándose por el dormitorio Y a través de las ruinas del cuarto de estar Hasta la destrozada puerta del apartamento La abrió de un empujón y salió al pasillo ¿Y? Gritó Aunque el dolor en el pecho la hacía estremecer Señor Halloran ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? El ascensor Que se había puesto otra vez en movimiento Se detuvo Wendy oyó el choque metálico de la puerta plegable al correrse Y después le pareció oír una voz Tal vez hubiera sido su imaginación El ruido del viento era demasiado fuerte para estar segura en realidad Recostándose contra la pared Se dirigió lentamente hacia la intersección con el pasillo corto Cuando estaba a punto de llegar allí La dejó helada el grito que subió por el hueco del ascensor Y por el de la escalera ¡Danny! ¡Ven aquí cachorro! ¡Ven aquí! ¡Y tómala como un hombre! Era Jack En la segunda o tercera planta Buscando a Danny Al llegar a la esquina Wendy tropezó y estuvo a punto de caerse El aliento se le heló en la garganta Había algo ¿Alguien? Acurrucado contra la pared No lejos del comienzo de la escalera Wendy empezó a darse más prisa Con un gesto de dolor cada vez que se apoyaba en la pierna herida Ya veía que era un hombre Y al acercarse más Entendió el significado del zumbido de aquel motor Era el señor Halloran Había venido después de todo Cuidadosamente Wendy se arrodilló junto a él Rogando en una incoherente plegaria que no estuviera muerto Le sangraba la nariz y la boca De ella le había salido un terrible coágulo de sangre Un lado de la cara era solo un magullón hinchado y purpúreo Pero respiraba, gracias a Dios Eran bocanadas largas y difíciles que lo sacudían todo entero Al mirarlo con más atención Los ojos de Wendy se ensancharon Un brazo del chaquetón tenía un desgarrón en un costado Tenía el pelo manchado de sangre Y un raspón, superficial pero de mal aspecto en la base del cuello ¡Dios mío! ¿Qué es lo que le ha pasado? ¡Danny! Rugió desde arriba la voz impaciente ¡Sal de ahí, maldito! No quedaba tiempo para pensarlo Wendy sacudió a Halloran Con la cara contraída por el dolor de las costillas rotas Que sentía en el costado como una masa ardiente Hinchada y magullada ¿Y si me desgarran el pulmón cada vez que me muevo? Tampoco eso había manera de evitarlo Si Jack encontraba a Danny, lo mataría Lo golpearía con el mazo hasta matarlo Como había intentado hacer con ella Wendy sacudió a Halloran Y después empezó a darle con la mano suavemente al lado sano de la cara ¡Despierte, señor Halloran! ¡Tiene que despertarse! ¡Por favor! ¡Por favor! Desde arriba, el retumbo incesante del mazo Enunciaba que Jack, Jack Torrance Seguía buscando a su hijo Danny se quedó de espaldas contra la puerta Mirando hacia la intersección Donde los dos pasillos se cortaban en ángulo recto El ruido constante, irregular Retumbante del mazo contra las paredes Se oía cada vez más Aquello que lo perseguía aullaba Ociferaba y maldecía Su irrealidad Se habían unido sin fisura alguna Ahora apareció ante sus ojos En cierto sentido Lo que sintió Danny fue alivio Eso no era su padre La máscara del rostro y del cuerpo Desgarrada, hecha pedazos Era una triste parodia Eso no era su papá Ese horror de los programas de televisión terroríficos Del sábado por la noche Con los ojos en blanco Los hombros encorvados La camisa empapada de sangre No era su papá Ahora, por Dios Jadeó aquello Y se enjugó los labios con una mano temblorosa Ahora vas a ver ¿Quién es el que manda aquí? Ya verás No es a ti A quien quieren Es a mí A mí A mí A mí Asestó un golpe con el destrozado mazo Ya deformado y astillado Después de innumerables impactos El mazo fue a estrellarse contra la pared Arrancando un trozo del papel Al tiempo que levantaba Una nubecilla de yeso Aquello esbozó una horrible sonrisa A ver si me sales con alguno de tus trucos ahora Farfulló No nací ayer, ¿sabes? No acabo de caerme de la higuera, por Dios Y voy a cumplir mis deberes de padre contigo, muchachito Tú no eres mi padre Declaró Danny Aquello se detuvo Durante un momento pareció indeciso Como si en realidad No estuviera seguro de quién O qué Era Después empezó a andar de nuevo El mazo descendió silbando Y se estrelló contra una puerta Que respondió con un ruido hueco Eres un mentiroso Respondió ¿Quién soy, si no? Tengo las dos marcas de nacimiento El ombligo hundido y la picha, muchachito Pregúntale a tu madre Tú eres una máscara Insistió Danny Una cara falsa La única razón que tiene el hotel para usarte Es que no estás tan muerto como los otros Pero cuando el hotel haya terminado contigo No quedará nada de ti A mí no me asustas Pues ya te asustaré Fue un aullido El mazo silbó ferozmente al descender Y se estrelló sobre la alfombra Entre los pies de Danny El chico no retrocedió Tú me mentiste Tú me mentiste Te conchabaste con ella Conspiraste contra mí Y además Hiciste trampa Copiaste el examen final Bajo las cejas pobladas Los ojos lo miraban furiosamente Con un resplandor de lunática astucia Pero ya lo encontraré también Está por ahí en alguna parte En el sótano Yo ya lo encontraré Me prometieron que podía buscar todo lo que quisiera El mazo volvió a alzarse en el aire Claro que prometen Reconoció Danny Pero mienten En lo más alto de su recorrido El mazo vaciló Halloran había empezado a reaccionar Pero de pronto Wendy dejó de darle suaves golpes en la mejilla Hacía un momento que por el hueco del ascensor Casi inaudibles Entre el rugido del viento Habían llegado unas palabras Hiciste trampa Copiaste el examen final Venían desde algún lugar Muy alejado del ala oeste Wendy estaba casi convencida De que estaban en la tercera planta Y de que Jack O aquello que había tomado posesión de Jack Había encontrado a Danny Ni ella ni Halloran podían hacer nada ahora Oh Doc Murmuró Y las lágrimas le velaron los ojos El hijo de puta me rompió la mandíbula Masculló turbiamente Halloran Y la cabeza Trabajosamente se sentó El ojo derecho Se le iba ennegreciendo rápidamente Al tiempo que la hinchazón se lo cerraba Pero de todas maneras Halloran alcanzó a ver a Wendy Señora Torrance Lo silenció Wendy ¿Dónde está el niño, señora Torrance? En la tercera planta Respondió Wendy Con su padre Mienten Repitió Danny Con la rapidez relampagueante de un meteoro Demasiado rápido para echarle mano y detenerlo Algo le había pasado por la cabeza No le quedaban más que algunas palabras de la idea Está por ahí en alguna parte del sótano Tú recordarás lo que olvidó tu padre No, no deberías hablarle de esa forma a tu padre La voz era ronca El mazo tembló Y descendió lentamente Solo haces empeorar las cosas para ti El castigo Peor Tambaleándose como si estuviera ebrio Aquello lo miraba con una llorosa conmiseración Que empezaba a convertirse en odio El mazo empezó a levantarse nuevamente Tú no eres mi papá Volvió a decirle Danny Y si dentro de ti queda algún pedacito de mi papá Sabe que ellos mienten Aquí todo es una mentira y un engaño Como los dados cargados que mi papá me regaló la navidad pasada Como los paquetes de regalo Esos que ponen en los escaparates Y que mi papá dice que no tienen nada adentro Que no hay regalos Que no son más que cajas vacías Para vista nada más Dice mi papá Eso eres tú No mi papá Eres el hotel Y cuando consigas lo que quieras No le darás nada a mi papá Porque eres egoísta Y mi papá lo sabe Por eso tuviste que hacerle beber Algo malo Porque era la única manera en que podías vencerlo Cara falsa Y mentirosa Mentiroso Mentiroso Las palabras fueron un débil chillido Y el mazo se elevó Furiosamente en el aire Adelante Pégame Pero de mi jamás conseguirás lo que quieres El rostro que Danny tenía ante sí Cambió Sin que el chico pudiera decir cómo En los rasgos no hubo alteración alguna El cuerpo se estremeció ligeramente Y después Las manos ensangrentadas se aflojaron Como garras exhaustas El mazo cayó de ella sobre la alfombra Con un ruido sordo Eso fue todo Pero de pronto Su papá estuvo allí Mirándolo con una angustia de muerte Con un dolor tan grande Que Danny sintió que el corazón Se le consumía dentro del pecho Los ángulos de la boca Descendieron Temblorosos Doc Dijo Jack Torrance Uye Escapa pronto Y recuerda lo mucho que te quiero No Susurró Danny Oh Danny Por Dios No Repitió Danny Mientras tomaba una de las manos ensangrentadas De su padre para besarla Todavía no ha terminado Con la espalda apoyada en la pared para ayudarse Halloran consiguió ponerse de pie Él y Wendy Se miraban como los únicos supervivientes de la pesadilla De un hospital bombardeado Tenemos que subir Dijo Halloran Tenemos que ayudarlo Perseguidos e impotentes Los ojos de Wendy lo miraron desde un rostro blanco como un papel Es demasiado tarde Ahora Solo él puede ayudarse Pasó un minuto Dos Tres Entonces Lo oyeron gritar Allá arriba No con un grito de triunfo ni de cólera Sino de un terror mortal Dios santo Balbuceó Halloran ¿Y ahora qué sucede? No lo sé Respondió Wendy ¿Lo habrá matado? No lo sé El ascensor empezó a moverse Y después a descender Y encerrado Dentro Iba algo furioso y vociferante Danny se quedó inmóvil No había ningún lugar donde pudiera escapar Y donde el Overlook no estuviera Lo comprendió de pronto Con total claridad Sin dolor Por primera vez en su vida Tuvo un pensamiento de adulto Sintió lo que siente un adulto Condensó en una dilatación penosa Lo esencial de su experiencia En ese lugar funesto Mamá y papá No pueden ayudarme Y estoy solo Vete Vete Le dijo al extraño ensangrentado Que se alzaba frente a él Vamos Vete de aquí Aquello se dobló Y al hacerlo Dejó ver el mango del cuchillo Que tenía clavado en la espalda Sus manos volvieron a cerrarse En torno de la empuñadura Del mazo de roque Pero en vez de apuntar a Danny Invirtió la dirección de este Haciendo que el lado duro de la cabeza Apuntara a su propio rostro Una oleada de comprensión Inundó a Danny Después El mazo empezó a elevarse Y a descender Destruyendo lo último que quedaba De la imagen de Jack Torrance Aquello que estaba con Danny en el pasillo Danzaba una polca Torpe Espeluznante Marcando el compás con el ritmo aborrecible De la cabeza del mazo que golpeaba Y volvía a golpear La sangre empezó a salpicar el empapelado Los fragmentos de hueso volaban por el aire Como las teclas rotas de un piano Imposible decir durante cuánto tiempo se prolongó aquello Pero cuando la figura volvió a dirigirse a Danny Su padre había desaparecido para siempre Lo que quedaba de la cara era una mezcla extraña Y cambiante De muchas caras que se fundían imperfectamente en una Danny reconoció a la mujer del 217 Al hombre perro A esa cosa o muchacho hambriento Que había encontrado en el tubo de cemento A quitarse las máscaras pues Susurró aquello Ya no más interrupciones El mazo se levantó por última vez Un ruido como el de un reloj Llenó los oídos de Danny ¿Quieres decir algo más? Preguntó aquello ¿Estás seguro de que no quisieras escapar o jugar al escondite tal vez? El tiempo nos sobra Fíjate Tenemos una eternidad de tiempo ¿O quieres que terminemos ya? Para mí es lo mismo Después de todo Nos estamos perdiendo la fiesta Mientras hablaba Mostraba los dientes destrozados En una mueca voraz Y de pronto Danny lo supo Supo que era lo que su padre había olvidado Una súbita expresión de triunfo Se extendió por el rostro del chico Al verlo Aquello titubeó sin entender ¡La caldera! Gritó Danny Desde esta mañana Nadie le ha bajado la presión Está subiendo y va a estallar Por los rasgos destrozados Grotescos De esa cosa que había frente a él Pasó una expresión de terror grotesco De incipiente comprensión El mazo rodó de las manos contraídas Rebotando inofensivamente sobre la alfombra azul y negra ¡La caldera! Gimió aquello ¡Oh no! Es imposible permitirlo No, de ningún modo Cachorro maldito De ningún modo ¡Pues así es! Volvió a gritarle Danny desafiante Mostrando al mismo tiempo los puños cerrados A la ruina que tenía delante En cualquier momento La caldera Papá se olvidó de la caldera Y tú también te olvidaste ¡Oh no, no! Eso no puede ser muchacho maldito No puede ser No debe Ya verás como te hago tomar tu medicina Hasta la última gota ¡Oh no! ¡No! Repentinamente giró sus talones Y empezó a alejarse torpemente Durante un momento Incierta y vacilante Su sombra cayó sobre la pared Después aquello desapareció Dejando tras de sí un cortejo de gritos Como ajados gallardetes de una fiesta Casi inmediatamente El ascensor se puso en marcha De pronto Como una aureola gloriosa y deslumbrante El señor Halloran Dig para mis amigos Juntos Vivos Están vivos Hay que salir de aquí Esto va a volar Va a volar hasta el cielo El esplendor lo anegó Al echar a correr Tropezó con el mazo de roque Destrozado Ensangrentado Sin advertirlo siquiera Llorando Corrió hacia la escalera Tenían que escapar Número 56 La explosión Halloran jamás pudo reconstruir Con certeza El desarrollo de las cosas Que siguieron Recordaba que en su descenso El ascensor había pasado Junto a ellos sin detenerse Y que algo iba adentro Pero Halloran No hizo intento alguno De mirar por la ventanilla En forma de rombo Porque lo que iba adentro No parecía humano Un momento más tarde Se oyeron pasos Que descendían Corriendo la escalera Primero Wendy Torrance Retrocedió Buscando refugio en él Después se echó a correr Tambaleándose Por el corredor principal Hasta llegar a la escalera Con toda la rapidez que podía ¡Danny! ¡Danny! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Lo arrebató en un abrazo Con un gemido En que se volcaba Tanto el júbilo Como el dolor ¡Danny! Desde los brazos de su madre Danny lo miró Y Halloran advirtió Cuanto había cambiado el chico Tenía la cara pálida Y acosada Oscuros E insondables los ojos Daba la impresión De haber perdido peso Al mirar ahora A los dos juntos Halloran Pensó que era la madre La que parecía más joven Pese al terrible castigo Que había sufrido ¡Dick! Tenemos que Escapar Esto está a punto de Imagen del Overlook Lenguas de fuego Que se elevaban del tejado Lluvia de ladrillos Sobre la nieve Repique de alarmas De incendio Aunque ningún coche De bomberos Sería capaz De llegar hasta Esos parajes Hasta fines de marzo Pero lo que más Intensamente Se transmitía En el mensaje Del chico Era una urgencia Apremiante La sensación De que aquello Iba a suceder En cualquier momento Está bien Asintió Halloran Y empezó A acercarse A ellos Al principio Con la sensación De estar nadando En aguas profundas Su sentido Del equilibrio Estaba alterado Y no podía Enfocar bien El ojo derecho Desde la mandíbula Le irradiaban punzadas De un dolor palpitante Que se le extendía Hasta la cien Y bajaba Por el cuello Y tenía La sensación De la mejilla Como algo Del tamaño De una col Pero el apremio Del chico Había conseguido Ponerlo en movimiento E hizo Que todo Le resultara Más fácil ¿Qué? ¿Qué está bien? Preguntó Wendy Mirando alternativamente A Halloran Y a su hijo ¿Qué quiere decir Con eso De que está bien? Que tenemos que irnos Explicó Halloran Pero yo no estoy vestida Mi ropa Como una flecha Danny se le escapó De los brazos Y se fue corriendo Por el pasillo Wendy lo siguió Con la vista Y cuando el chico Desapareció Tras la esquina Se volvió A Halloran ¿Qué hacemos Si vuelve? ¿Su marido? Ese no es Jack Murmuró Wendy Jack ha muerto Este lugar Lo mató Este lugar Maldito Con el puño Golpeó la pared Y el dolor De las cortaduras De los dedos La hizo gemir Es la caldera ¿No es verdad? Sí señora Danny dice Que va a estallar Bueno En su voz Había una Determinación total No sé Si puedo Volver a bajar Esa escalera Las costillas Él me rompió Las costillas Y algo en la espalda Y me hace daño Sí que podrá Le aseguró Halloran Todos podremos De pronto Se acordó De los animales Del seto Y se preguntó ¿Qué harían En caso De que siguieran allí En la entrada Montando guardia En ese momento Volvía a Danny Con las botas El abrigo Y los guantes De Wendy Y también Con sus guantes Y su chaquetón Danny Tus botas Le advirtió Wendy Es demasiado tarde Exclamó el chico Que los miraba Con expresión De desesperada angustia Cuando clavó Los ojos en Dick En la mente De este Se pintó De repente La imagen De un reloj Bajo un fanal De cristal El reloj Del salón De baile Que un diplomático Suizo Había donado Al hotel En 1949 Las manecillas Del reloj Marcaba Que faltaba Un minuto Para medianoche Oh Dios mío Gimeó Halloran Ay Dios santo Rodeó Con un brazo A Wendy Y la levantó Mientras que Con el otro Alzaba a Danny Y echó a correr Hacia la escalera Wendy gritó Dolorida Al sentir La presión Sobre las costillas Al sentir Una punzada De dolor En la espalda Pero Halloran No se detuvo Con los dos En sus brazos Se lanzó Escaleras abajo Un ojo Desesperadamente Abierto El otro Reducido A una rendija Por la hinchazón Parecía un pirata Tuerto Que huye Con los rehenes Por los Que más tarde Ha de pedir rescate Inesperadamente El esplendor Le hizo comprender Que era Lo que había Querido Decir Danny Al declarar Que era Demasiado Tarde Percibió Nítidamente La explosión A punto De desencadenarse Desde las Profundidades Del sótano Para desgarrar Las entrañas De ese lugar De espanto Y corrió Más deprisa Precipitándose A través Del vestíbulo Hacia las dobles Puertas A toda prisa Aquello Atravesó El sótano Y entró En el débil Resplandor Amarillento Que irradiaba La única luz Del cuarto Donde ardía El horno Iba Sollozando De terror Había Estado Tan Tan Próximo A adueñarse Del muchacho Y de su Fantástico Poder Imposible Perderlo Ahora Eso No debería De suceder Primero bajaría La presión De la caldera Y después Le aplicaría Un correctivo Al chico Con severidad No debe suceder Gemía Oh no Eso no debe suceder A tropezones A tropezones Llegó Hasta la caldera De la Larga Masa tubular Emanaba Un sombrío Resplandor Rojizo Como un Monstruoso Órgano De vapor Se estremecía Crujía Y dejaba escapar En cien En cien direcciones Columnas Y nubecillas De vapor La aguja Del manómetro Estaba En el extremo Mismo Del dial No Imposible Permitirlo Vociferó El vigilante Director Apoyó Sobre la Válvula A las manos De Jack Torrance Sin preocuparse Por el olor De carne quemada Ni por el dolor Dejando que el volante Al rojo Se le hundiera Despiadadamente En las palmas El volante Cedió Y con un Alarido De triunfo Aquello lo hizo Girar Hasta abrir Completamente La válvula Un rugido Gigantesco De vapor Que se escapaba Brotó De las profundidades De la caldera Como el bramido Conjunto De una docena De dragones Pero antes De que el vapor Tornara invisible La aguja Del manómetro Ya se advertía Claramente Que estaba Empezando A retroceder Gané Aulló Aquello Mientras Prorumpía En obscenas Piruetas En medio De la ardiente Niebla Que iba En aumento Elevando Por encima De la cabeza Las manos Llameantes No es Demasiado Tarde No es Demasiado Tarde No Las palabras Se disiparon En un alarido De triunfo Y el alarido Se perdió Devorado Por el estruendo Ensordecedor De la explosión De la caldera Del Overlook Halloran Irrumpió A través De las dobles Puertas Y empezó A atravesar Con su carga La trinchera Excavada En el gran Ventisquero De la terraza Vio Con toda Claridad Con más Claridad Que antes Los animales Del seto Y en el momento Mismo En que comprendía Que sus peores Temores Se habían realizado Y que los monstruos Se interponían Entre el porche Y el vehículo Para la nieve El hotel estalló Aunque más tarde Comprendió Que en realidad No podía haber sido así En ese momento Tuvo la impresión De que todo sucedía Simultáneamente Hubo una explosión Sorda Un ruido Que parecía La prolongación De una sola nota Grave Que lo invadiera todo ¡Bum! Y después A espaldas de ellos Una ráfaga De aire caliente Que avanzaba Empujándole Las con suavidad Esa masa de aire Arrojó De la terraza A los tres Mientras volaban Por el aire Una idea Confusa Así es Como se sentiría Superman Pasó rápidamente Por la mente De Halloran Su carga Se le escapó De los brazos Y sintió Que aterrizaba Blandamente Sobre la nieve La sintió Fresca Bajo la camisa Y metiéndose En la nariz Y tuvo La vaga Sensación De algo Grato Y calmante Sobre la mejilla Herida Después Sin pensar Por el momento En los animales Del seto Ni en Wendy Torrance Ni siquiera En el chico Se dio la vuelta Lentamente Hasta quedar Boca arriba Para ver La muerte Del Overlook Las ventanas Del hotel Se hicieron Pedazos En el salón De baile El fanal De cristal Que cubría El reloj Sobre la chimenea Se partió En dos pedazos Y cayó Al suelo El reloj Interrumpió Su tic-tac Las ruedecillas Y los engranajes Y la rueda Catalina Se quedaron Inmóviles Se produjo Un susurro Grave Y suspirante Y una gran Bocanada De polvo En la habitación 217 La bañera Se partió Repentinamente En dos Y dejó Escapar Un poco De agua Verduzca Y hedionda En la suite Presidencial El empapelado Estalló En una súbita Llamarada Las puertas De vaivén Del salón Colorado Saltaron Bruscamente De sus goznes Y cayeron En el piso Del comedor Más allá Del arco Del sótano Las enormes Pilas Y montones De papeles Viejos Se convirtieron En otras tantas Antorchas Sibilantes Que no conseguía Sofocar El agua Hirviendo De la caldera Al derramarse Sobre ellas Como las hojas De otoño Que van quemándose Bajo un avispero Fueron Ennegreciéndose Y retorciéndose Al estallar El horno Destrozó Las vigas Del techo Del sótano Que se desplomaron Como el esqueleto De un dinosaurio Ya sin nada Que lo obstruyera El conducto De gas Que había servido Para alimentar El horno Se elevó En un bramante Pilar de fuego A través del abierto Piso del vestíbulo Los alfombrados Los alfombrados De las escaleras Estallaron En llamas Que subían A la carrera Hacia la primera planta Como para proclamar La terrible Buena nueva Las explosiones Lo iban Destrozando Todo Como una descarga Cerrada La lámpara Del comedor Un globo De cristal De 80 kilos De peso Se desplomó Con un tremendo Estrépito Derribando mesas Por todas partes De las cinco Chimeneas Del Overlook Enormes llamaradas Se elevaban Hacia el cielo No No debe ser No debe Gritaba aquello Y seguía gritando Pero ahora Sin voz Porque no era Más que un pánico Vociferante De condenación Y espanto En sus propios oídos Algo que se disuelve Que pierde El pensamiento Y la voluntad La telaraña Que se deshace Búsqueda A tientas Sin resultado Una salida Apertura Escapatoria Asomarse Al vacío A la inexistencia Desmoronarse La fiesta Había terminado Número 57 La salida El rugido De la explosión Sacudió Sacudió Toda la fachada Del hotel Un vómito De vidrios Rotos Se derramó Sobre la nieve Y quedó allí Destellando Como diamantes Tallados El perro Del seto Que en ese momento Se aproximaba A Danny Y a su madre Y a su madre Retrocedió Pesadilla Que todo Lo demás El conejo Del seto Todavía Cubierto De nieve Se lanzaba Desesperadamente Contra el enrejado De seguridad Que separaba La zona infantil De la carretera Y la malla De acero Resonaba Tintineante Con una especie De música De pesadilla Como la de Una cítara Espectral Desde donde Estaba Halloran Alcanzaba A oír El ruido De las ramas Y ramitas Tupidamente Entretejidas Que formaban El cuerpo Al quebrarse Con los golpes Como si fueran Huesos Dick Dick Gritó Danny Que intentaba Ayudar a su madre Para que Wendy Pudiera subir Al vehículo Para la nieve Las ropas Que el chico Había conseguido Rescatar Del hotel Para ellos dos Estaban dispersas Sobre la nieve Tal como Habían caído De pronto Halloran Cayó en la cuenta De que Wendy Apenas Si tenía Puesta Su ropa De dormir Danny No tenía Suficiente Abrigo Y la temperatura Debía estar En los 12 grados Bajo cero Dios mío Si esta Mujer Está descalza Trabajosamente Volvió Atrás Sobre la nieve Para recoger El abrigo De ella Sus botas El chaquetón De Danny Los guantes Que pudo Después Volvió A la carrera Hacia ellos Hundiéndose A veces Hasta la cadera En la nieve Para volver A salir Con fatigoso Esfuerzo Wendy Estaba Horriblemente Pálida Con un costado Del cuello Cubierto De sangre Proveniente Del lóbulo De la oreja Izquierda La sangre Empezaba A congelársele No puedo Balbuceó Ya casi Inconsciente No No puedo Lo siento Danny 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 Miró A Halloran Con ojos Suplicantes Ya saldremos De esta Le aseguró Halloran Y volvió A alzar A Wendy Vamos Como pudieron Los tres Llegaron Hasta donde Se había Atascado El vehículo Para la nieve Halloran Dejó A Wendy En el asiento Del acompañante Y la abrigó Con su ropa Le levantó Los pies Que estaban Ya muy fríos Pero no Mostraban Síntomas De congelamiento Y se los Frotó Enérgicamente Con el Chaquetón De Danny Antes de Ponerle Las botas El rostro De Wendy Tenía una Palidez De alabastro Y sus ojos Medio cerrados Tenían una Clara expresión De aturdimiento Pero cuando La joven Empezó A estremecerse Halloran Pensó Que eso Era una Buena señal Tras ellos Una serie De tres Explosiones Sacudió El hotel Las llamas Iluminaron La nieve Con un Resplandor Anaranjado Con la boca Casi apoyada En el oído De Halloran Danny Le gritó Algo ¿Qué? Digo Si necesitas Eso El chico Señalaba La lata De gasolina A medias Hundida En la nieve Sí Creo Que sí Halloran La levantó Y sacudió Aunque no pudiera Decir cuánta Todavía le quedaba Gasolina Volvió a asegurarla En la parte De atrás Del vehículo Tras varios Intentos Inútiles Ya que los dedos Se le estaban Entumeciendo Solo Solo en ese momento Se dio cuenta De que había De que había Perdido Los mitones De Howard Cottrell Si salgo De esta Ya me ocuparé De que mi hermana Teteja Una docena De pares Howie Vamos Gritó Dirigiéndose El chico Danny Titubeó Nos vamos A helar Primero Pasaremos Por el cobertizo Allí Encontraremos Mantas O algo Parecido Ponte Detrás De tu Madre Danny Subió Al vehículo Y Halloran Volvió La cabeza Para asegurarse De que Wendy Lo oyera Señora Torrance Cójase De mi ¿Me entiende? Con todas Sus fuerzas Wendy Lo rodeó Con los brazos Y apoyó La mejilla Contra la espalda De Halloran Este puso En marcha El vehículo Haciendo girar Con delicadeza El acelerador Para que arrancara Sin sacudidas Wendy Apenas Si tenía Fuerzas Para aferrarse A él Y si resbalaba Hacia atrás Arrastraría Con su peso A su hijo Cuando se pusieron En movimiento Halloran Hizo describir Un círculo Al vehículo Para después Dirigirse Hacia el oeste En un sentido Paralelo Al del hotel Y finalmente Acercarse Más a este Para llegar Al cobertizo De las herramientas Durante un momento Vieron con toda Claridad El vestíbulo Del Overlook La llama De gas Que se elevaba A través Del suelo Destrozado Parecía Una gigantesca Vela De cumpleaños De un orgulloso Amarillo En el centro Y azul En los bordes Oscilantes En ese momento Daba la impresión De que no hiciera Más que iluminar Sin destruir Alcanzaron a ver El mostrador De recepción Con la campanilla De plata Las calcomanías De las tarjetas De crédito La antigua Caja registradora Las alfombras Las sillas De respaldo alto Los escabeles Tapizados En tela De crin Danny Pudo distinguir El pequeño sofá Junto a la chimenea Donde habían estado Sentadas Las tres monjas El día Que ellos llegaron El día Del cierre Pero el cierre En realidad Era Ahora Después El ventisquero De la terraza No les dejó Seguir viendo Un momento después Iban bordeando El lado oeste Del hotel Todavía Había luz Suficiente Como para ver Sin el faro Delantero Del vehículo Para la nieve Las dos plantas De arriba Estaban en llamas Que se asomaban Por las ventanas Como ardientes Gallardetes La resplandeciente Pintura blanca Había empezado A enegrecerse Y descascararse Los postigos Que cerraban La ventana panorámica De la suite presidencial Los que Jack Había asegurado Escrupulosamente Ateniéndose A las instrucciones Recibidas A mediados de octubre Pendían ahora Como flameantes Despojos Dejando al descubierto La profunda Y desgarrada Oscuridad De la habitación Como si fuera Una boca Desdentada Que se abre En una última mueca Mortal Y silenciosa Como Wendy Había apoyado La cara Contra la espalda De Halloran Para protegerse Del viento Y a su vez Dani Escondía la cara En la espalda De su madre Halloran Fue el único Que vio el final Aunque nunca Habló de él Le pareció ver Que por la ventana De la suite presidencial Salía una enorme Forma oscura Que por un momento Oscureció La extensión De nieve Que se dilataba Detrás del hotel Al principio Asumió la forma De un pulpo Enorme Y obsceno Y después Pareció que el viento Se apoderara De ella Para desgarrarla Y hacerla Pedazos Como papel Viejo Se fragmentó Quedó atrapada En un remolino De humo Y un momento Después Había desaparecido Tan completamente Como si no hubiera Existido nunca Pero en esos segundos En que se arremolinaba Sombríamente En una danza Que parecía De negativos De puntos de luz Halloran Recordó algo De cuando era niño De hacía 50 años Más tal vez Él y su hermano Habían encontrado Un enorme avispero En la parte norte De su granja Metido en un hueco Entre la tierra Y el tronco De un viejo árbol Abatido por un rayo Su hermano Llevaba Metido en la cinta Del sombrero Un gran buscapies Que había guardado Desde los festejos Del 4 de julio Lo había encendido Lo había arrojado Contra el avispero Y cuando estalló Con gran estrépito Del nido destrozado Se elevó un murmullo Un zumbido colérico Que iba en aumento Casi como un alarido Bajo y ronco Los dos chicos Habían escapado Como si los demonios Les pisaran los talones Y en cierto modo Suponía Halloran Debían haber sido demonios Aquel día Al mirar por encima del hombro Como estaba haciendo ahora Había visto Una gran nube oscura De insectos Que se elevaban En el aire caliente Describiendo círculos juntos Para después apartarse En busca del enemigo Que había hecho tal cosa Con el hogar común Para poder Como una sola Inteligencia grupal Que eran Atacarlo a aguijonazos Hasta darle muerte Después Eso que había En el cielo Desapareció Y tal vez No hubiera sido Más que humo O un gran trozo De acuerdo Quédate con tu madre Allí solía haber Una pila de viejas Mantas Para equitación Que probablemente Estén todas Apolilladas Pero Siempre será mejor Por eso que morir Congelados Señora Torrance ¿Sigue usted con nosotros? No sé Creo que sí Respondió débilmente La voz de Wendy Bueno En un segundo Vuelvo Vuelve lo más pronto Que puedas Por favor Le pidió Danny Halloran Hizo un gesto Afirmativo Había enfocado Sobre la puerta El haz de luz Del vehículo Y avanzó Trabajosamente Entre la nieve Arrojando ante sí Una larga sombra Abrió del todo La puerta del cobertizo Y entró Las mantas Seguían en el mismo rincón Junto al juego De Roque Levantó Cuatro mantas Que olían A humedad Y a viejo Con las cuales Las polillas Indudablemente Se habían dado Un buen banquete Y de pronto Se detuvo Faltaba Uno de los mazos De Roque ¿Habrá sido eso Con lo que me golpeó? Bueno ¿Acaso tenía alguna importancia Con qué le hubieran golpeado? De todas maneras Sus dedos subieron Hasta el costado De la cara Y empezaron A tantear la hinchazón Seiscientos dólares Le había pagado Al dentista Por ese trabajo Desecho ahora De un solo golpe Y después de todo Tal vez No me golpeó Con uno de estos Tal vez Uno se perdió O lo robaron O se lo llevaron De recuerdo Después de todo En realidad No importaba Nadie iba A andar por ahí Jugando al Roque El verano próximo Ni en ningún otro Hasta donde Se podía prever No En realidad No importaba Pero de todas maneras El hecho de estar Mirando el juego De mazos Entre los cuales Faltaba uno Ejercía sobre él Una especie De fascinación Halloran se encontró Pensando en el ruido Sordo de la cabeza De madera Del mazo Al golpear La bola de madera Un ruido Con gratas Resonancias De verano Como mirar la bola Cuando iba saltando Sobre la Sangre Hueso Graba Algo que evocaba Imágenes de Sangre Hueso Té helado Columpios Y mecedoras Señoras Con amplios Sombreros De paja El zumbido De los mosquitos Los niñitos Rebeldes Que no se atienen A las reglas Del juego Todas esas cosas Seguro Bonito juego Ya no tan de moda Ahora Pero bonito ¿Dick? La voz sonaba débil Asustada Y le pareció A Halloran Francamente Desagradable ¿Estás bien Dick? Date prisa Por favor Vamos Date prisa Negro Que los señores Te llaman La mano Se cerró Sobre el mango De uno De los mazos Y Halloran Sintió Que la sensación Era grata Porque te quiero Te aporreo En la vacilante Oscuridad Interrumpida Solamente Por el fuego Los ojos Se le pusieron En blanco En realidad Sería hacerles Un favor A los dos Ella estaba Malherida Dolorida Y casi Todo eso Todo eso Era culpa Del maldito Chiquillo Seguro Si era Él Quien había Dejado A su padre Allá dentro Que se quemara Cuando uno No lo pensaba Era poco menos Que un asesinato Parricidio Le llamaban A eso Una bajeza Vamos Señor Señor Halloran Ahora era La voz De la mujer Baja Débil Quejosa A Halloran No le gustó Nada Dick El chico Prorumpió En un sollozo Aterrorizado Halloran Sacó el mazo De su soporte Y se volvió Hacia el torrente De luz blanca Que vertía El faro Del vehículo Con incertidumbre Sus pies Se movieron Sobre las tablas Del piso Del cobertizo Como los pies De un juguete Mecánico Al que alguien Ha dado cuerda Y puesto En movimiento Repentinamente Se detuvo Miró Sin comprender El mazo Que tenía En las manos Y se preguntó Con creciente horror ¿Qué era Lo que había Estado pensando Hacer? ¿Asesinar? ¿Había estado Pensando En asesinar? Durante un momento Fue como si Una voz Colérica Débilmente Jactanciosa Le llenara La cabeza Hazlo Hazlo Negro Flojo Y sin Pelotas Mátalos Mátalos A los dos Con un grito Ahogado Aterrorizado Halloran Arrojó Lejos de sí El mazo De roque Que cayó Ruidosamente En el rincón Donde habían Estado Las mantas Con una De las dos Cabezas Apuntada Hacia él Como en una Invitación Inexpresable Huyó Danny Danny Estaba sentado En el asiento Del vehículo Para la nieve Y Wendy Se abrazaba Débilmente A él El chico Tenía la cara Brillante De lágrimas Y se estremecía Como si tuviera Fiebre ¿Dónde estabas? Le preguntó Castañando Los dientes Estábamos Asustados Es que Este lugar Es como Para asustarse Respondió Lentamente Halloran Y aunque Se queme Hasta los Cimientos A mí No me Conseguirán Jamás Hacerme Acercar A doscientos Kilómetros De aquí Tome Señora Torrance Envuélvase Usted Con esto Que la abrigará Y tú También Dani Ponte Lo que Parecerás Un árabe Con dos De las mantas Se envolvió A Wendy Acomodándole Una de ellas Para formar Una capucha Que le cubriera La cabeza Y ayudó A Dani A envolverse En la suya De modo Que no se le Cayera Ahora A sostenerse Con toda La fuerza Que puedan Les dijo Nos espera Un largo viaje La peor Parte Ya la Hemos Dejado Atrás Dio la Vuelta Alrededor Del cobertizo Y después Volvió Con el vehículo Por donde Había venido Rodeando El hotel El overlook Parecía Ahora Una antorcha Que se Elevara Hasta el cielo En las paredes Se habían abierto Grandes agujeros Y el interior Era un infierno Al rojo Vivo Alzándose Y amortiguándose Por los canalones Retorcidos La nieve Derretida Se vertía En humeantes Cascadas Al atravesar El jardín De la entrada Tenían el camino Bien iluminado Por el resplandor Escarlata Que bañaba Las dunas De nieve Mira Gritó Danny Mientras Halloran Disminuía La marcha Para atravesar El portón De entrada Señalando Hacia la zona Infantil Los animales Del seto Estaban todos En sus posiciones Originales Pero Desnudos Ennegrecidos Chamuscados Las ramas Muertas Eran una densa Red Que se entrelazaba Bajo el resplandor Del fuego Las hojas Estaban caídas A su alrededor Sobre la nieve Están muertos Había una nota Histérica En el grito Triunfal De Danny Muertos Están muertos Shhh Lo tranquilizó Wendy Está bien Tesoro Está bien Bueno Doc Vamos a buscar Algún lugar Abrigado Anunció Halloran ¿Estás dispuesto? Sí Susurró Danny Hace tanto Tiempo Que lo estaba Halloran Volvió a atravesar La angosta brecha Entre el portón Y el poste Y un momento Después Estaban en el camino De regreso A Sidewinder El ruido El ruido del motor Del vehículo Para la nieve Se estabilizó Se estabilizó Hasta perderse En el incesante Rugido Del viento Que sonaba Entre las ramas Desnudas De los animales Del seto Con un gemido Bajo Palpitante Y desolado El fuego Se alzaba Y se amortiguaba Alternativamente Un rato Después De que hubiera Dejado De oírse El zumbido Del motor Del vehículo El tejado Del Overlook Se desplomó Primero Del ala oeste Después El del ala este Segundos Más tarde La parte central Una enorme Espiral De chispas Y despojos En llamas Se elevó En la vociferante Noche invernal Arrastrado Por el viento Un tizón En llamas Fue a meterse Por la puerta Abierta Del cobertizo De las herramientas Un rato después El cobertizo También empezó A arder Estaban todavía A más de 30 kilómetros De Sidewinder Cuando Halloran Se detuvo Para echar el resto De la gasolina En el depósito Del vehículo Se sentía Muy preocupado Por Wendy Torrance Que parecía Cada vez más A punto de irse Les Y todavía faltaba Un largo trecho Por recorrer ¡Dick! Gritó Danny Que se había erguido En el asiento Señalando hacia adelante ¡Dick! ¡Mira! ¡Mira allá! Había dejado De nevar Y una luna Como una moneda De plata Se asomaba A espiar Entre las nubes Deshilachadas Por el camino Muy hacia abajo Pero viniendo Hacia ellos Subiendo la larga Serie de curvas En forma de S Venía una Perlada hilera De luces El viento Se acalló Durante un momento Y Halloran Distinguió El zumbido lejano De los motores De varios vehículos Para la nieve Halloran Danny Y Wendy Se encontraron Con ellos Quince minutos Más tarde Les traían Ropa de abrigo Brandy Y al doctor Edmonds La larga Oscuridad Había terminado Número 58 Epílogo Verano Tras revisar Las ensaladas Que había preparado Su ayudante Y probar Las judías Condimentadas Que servirían Esa semana Entre los aperitivos Halloran Se desató El delantal Lo colgó En su percha Y salió Por la puerta Trasera Le quedaban Unos 45 minutos Hasta el momento De ocuparse Seriamente De la cena El lugar Se llamaba La posada De la flecha roja Y era un rincón Perdido En las montañas Del oeste De Maine A unos 50 kilómetros Del pueblo De Wrangley En opinión De Halloran Una buena solución El trabajo No era demasiado Pesado Las propinas Eran buenas Y hasta ese momento Nadie le había Devuelto Ni una sola comida Lo cual No estaba nada mal Teniendo en cuenta Que la temporada Ya andaba Por la mitad Lentamente Recorrió el tramo Entre el bar Del exterior Y la piscina Aunque él Jamás entendería Cómo podía nadie Querer una piscina Cuando tenían El lago Tan a la mano Atravesó Un tramo De césped Donde un grupo De cuatro personas Jugaban al croquet Entre grandes risas Y rebasó Una pequeña elevación Tras ella Empezaban los pinos Y entre ellos El viento Suspiraba Agradablemente Impregnado De un aroma De abetos Y resina Al otro lado Discretamente Distribuidas Entre los árboles Había varias cabañas Con vista Sobre el lago La última Era la más bonita Y en el mes de abril Cuando había conseguido Esa ganga Halloran La había reservado Para dos amigos suyos La mujer Estaba sentada En el porche En una mecedora Con un libro Entre las manos Halloran Fue hacia ella La causa Era en parte Esa forma De sentarse Rígida Formal casi A pesar De lo informal Del ambiente Pero claro Eso se debía Al corsé De escayola Además de las tres costillas Había una especie De una especie De grave belleza Que había echado De menos en ella El primer día Que la conoció Hacía ya Nueve meses Entonces Había visto Sobre todo Una muchacha Ahora Ahora Era una mujer Un ser humano A quien había llevado Por fuerza Al lado oscuro De la luna Y que al volver Había podido Juntar otra vez Sus trozos Pero pensaba Esos trozos Jamás volverían A ensamblar Exactamente De la misma manera Nunca en la vida Al oír sus pasos Levantó la cabeza Y cerró el libro Hola Dick Hizo además De levantarse Y una expresión De dolor Le atravesó Fugazmente la cara No Nada de levantarse La detuvo él Yo no ando Con ceremonias A no ser Con corbata blanca Y frac Ella le sonrió Mientras él subía Los escalones Para ir a sentarse Junto a ella En el porche ¿Qué tal van Las cosas? Bastante bien Reconoció Halloran Esta noche No deje de probar Los camarones A la criolla Le van a gustar Trato hecho ¿Y dónde está Dani? Por ahí abajo Al mirar Hacia donde ella señalaba Halloran Vio una figurita Sentada en el extremo Del muelle Dani llevaba Los tejanos Arremangados Hasta las rodillas Y una camisa A rayas rojas Sobre las aguas Tranquilas del lago Flotaba una boya De vez en cuando El chico recogía El hilo Para examinar La plomada Y el anzuelo Y después Volvía a arrojarlos Al agua Está poniéndose Moreno Comentó Halloran Sí Muy moreno Wendy lo miró Con afecto Él sacó Un cigarrillo Le dio unos golpecitos Y después Lo encendió El humo Se fue Deshilachando Perezosamente En la tarde soleada ¿Qué hay con esos sueños Que venía teniendo? Eso va mejor Explicó Wendy Solo uno esta semana Al principio Solían ser Todas las noches Y a veces Dos o tres por noche Las explosiones Los cetos Y sobre todo Bueno Usted lo sabe Sí Al final Se pondrá bien Wendy Ella lo miró Sí Lo dudo Halloran afirmó Con un gesto Tanto usted Como él Están de vuelta Posiblemente Algo diferentes Pero bien Ninguno de los dos Es lo que era Pero eso No es necesariamente Malo Durante un rato Permanecieron En silencio Wendy Hacía oscilar Suavemente La mecedora Y Halloran Con los pies Apoyados En la barandilla Del porche Fumaba Se levantó Una leve brisa Que abría Su camino secreto Entre los pinos Pero sin alborotar Apenas el pelo De Wendy Ella Se lo había dejado Muy corto He decidido Aceptar El ofrecimiento De Al Del señor Shockley Dijo ella Halloran Asintió Con la cabeza El trabajo Parece bueno Y además Algo que podría Interesarle ¿Cuándo empieza? El primer martes De septiembre Inmediatamente Después del día De trabajo Cuando Danny Y yo salgamos De aquí Nos iremos Directamente A Maryland A buscar vivienda Fíjese Fíjese Que en realidad Lo que me convenció Fue ese folleto De la cámara De comercio Parece Una agradable ciudad Para que crezca allí Un chico Y me gustaría Estar ya trabajando Antes de haber tenido Que recurrir Demasiado dinero Del seguro Que nos dejó Jack Todavía hay una reserva De más de 40 mil dólares Es suficiente Para enviar a Danny A la universidad Y para que nos quede Todavía algo Con lo que pueda Empezar a trabajar Si es que lo invertimos Bien Halloran volvió A hacer un gesto Afirmativo ¿Y su madre? Preguntó después Wendy lo miró Y le sonrió Débilmente Creo que Maryland Ya es bastante lejos No se olvidará Usted de los viejos Amigos Me imagino ¿Y Danny? Vaya usted a verlo Que se ha pasado Todo el día Esperándolo Pues yo también Halloran se levantó Y se estiró El uniforme blanco De cocinero Ya verá usted Cómo los dos Quedan perfectamente Repitió ¿No lo siente usted ¿Acaso? La joven Levantó los ojos Hacia él Esta vez Su sonrisa Era más cálida Sí Admitió Después le tomó Una mano Y se la besó A veces Creo que sí Los camarones A la criolla Le recordó Halloran Mientras empezaba A bajar los escalones No se olvide No No Descendió lentamente Por la senda De grava Que conducía Al muelle Y después Corrió hasta el final Las tablas pulidas Por la intemperie Hasta llegar Hasta donde estaba Sentado Danny Con los pies sumergidos En el agua Transparente Más a lo lejos El lago Se extendía Reflejando Los pinos A lo largo De su margen Allí Donde estaban El terreno Era montañoso Pero eran Montañas viejas Suavizadas Y domesticadas Por el paso Del tiempo A Halloran Le parecían Estupendas ¿Se pesca mucho? Preguntó Mientras se sentaba Junto al chico Se sacó Un zapato Después El otro Y con un suspiro De alivio Sumergió Los pies En el agua Fresca No Pero Hace un rato Parecía Que picaban Mañana Por la mañana Saldremos En el bote Si quieres Pescar algo Que se pueda Comer Hijo mío Hay que ir Hasta el medio Del lago Allá es donde Están los peces Grandes ¿Cómo de grandes? Halloran Se encogió De hombros Bueno Tiburones Peces Espada Ballenas Cosas así Si aquí no hay ballenas No Ballenas azules No Claro que no Las que hay por aquí No llegan a medir Más de 25 metros Son ballenas rosadas ¿Y cómo pudieron llegar aquí Desde el océano? Halloran apoyó una mano En el pelo rubio rojizo Del chico Y se lo revolvió Vienen nadando Contra la corriente Hijo mío Así llegan ¿De veras? De veras Durante un rato Permanecieron en silencio Halloran pensativo Mirando a lo lejos Sobre la quietud Del lago Cuando volvió A mirar a Dani Advirtió Que al chico Se le habían llenado Los ojos de lágrimas ¿Qué pasa? Interrogó Mientras le pasaba Un brazo Por los hombros Nada Susurró Dani Echas de menos A tu papá ¿No es eso? Dani afirmó Con la cabeza Tú siempre Lo sabes Una lágrima Se le derramó Por el ángulo Del ojo derecho Y le rodó Lentamente Por la mejilla Efectivamente No podemos Tener secretos Admitió Halloran Así son Las cosas Con los ojos Clavados En la caña Dani Volvió A hablar A veces Quisiera Que me hubiera Tocado a mí La culpa Fue mía Todo Culpa mía No te gusta Hablar de eso Cuando está tu madre ¿Verdad? Preguntó Halloran No Ella quiere olvidar Todo lo que sucedió Y yo también Pero Pero no puedes No ¿Necesitas llorar? El chico Intentó responder Pero las palabras Desaparecieron En un sollozo Con la cabeza Apoyada En el hombro De Halloran Dani lloró Dejando ya Que las lágrimas Le inundaran Todo el rostro Halloran Lo abrazaba Sin decir palabra Bien sabía Que el chico Tendría que derramar Una y otra vez Sus lágrimas Y Dani Tenía la suerte De ser Aún lo bastante Niño Como para Poder hacerlo Las lágrimas Que curan Son también Las lágrimas Que queman Y mortifican Cuando el niño Se hubo calmado Un poco Halloran Dijo Todo esto Lo irás Dejando atrás Ahora No te parece Posible Pero ya verás Y con tu esplendor Ojalá No lo tuviera Gimió Ahogadamente Dani Con la voz Todavía alterada Por el llanto Ojalá No lo tuviera Pero lo tienes Señaló Halloran En voz baja Para bien O para mal Tú no tuviste Ni voz Ni voto Muchachito Pero lo peor Ya ha pasado Ahora Puedes usarlo Para hablar conmigo Cuando las cosas Te resulten difíciles Y si se ponen Demasiado difíciles Pues me llamas Que yo acudiré Aunque yo esté Allá En Maryland Aunque estés allá Se quedaron En silencio Observando Como la boya De Dani Se alejaba Varios metros Desde el extremo Del desembarcadero Después El chico Volvió a hablar En voz baja Que era Casi Inaudible ¿Y tú serás Mi amigo? Siempre Que me necesites El niño Se apretó Contra él Y Halloran Lo abrazó Dani Escúchame Que lo que voy a decirte Te lo diré una vez Y no lo repetiré jamás Hay cosas Que no habría Que decirle A ningún niño De seis años En el mundo Pero la forma En que deberían ser Las cosas Y la forma En que son Rara vez coinciden El mundo Es un lugar Difícil Dani Un lugar Que se desentiende No nos odia Ni a ti Ni a mí Pero tampoco Nos ama En el mundo Suceden cosas Terribles Y son cosas Que nadie Es capaz De explicar Hay gente Buena Que muere En alguna forma Triste Y dolorosa Y deja solos A quienes Los amaban A veces Parecería Que únicamente Los malos Gozaran de salud Y prosperidad El mundo El mundo No te quiere Pero tu mamá Y yo Si te queremos Tú eres Un niño Bueno Y estás Dolido Por tu padre Y cuando Sientas que Tienes necesidad De llorar Por lo que Sucedió Ocúltate En un armario O cúbrete Con las mantas Y llora Llora Hasta que Todo se haya Pasado Eso es Lo que tiene Que hacer Un buen hijo Pero empeñate En salir adelante Esa es tu misión En este mundo Difícil Mantener vivo Tu amor Y salir adelante No importa Lo que pase Rehacerse Y seguir Nada más Está bien Susurró Danny El verano Que viene Vendré de nuevo A verte Si quieres Si no tienes Inconveniente El verano Próximo Ya tendré Siete años Y yo Sesenta y dos Y te abrazaré Con tanta fuerza Que te aplastaré Pero vale más Que terminemos Un verano Antes de pensar En el próximo Está bien Asintió Danny Y miró a Halloran Dick ¿Qué? Tú no te morirás En mucho tiempo ¿Verdad? Bueno Te aseguro Que no es en eso En lo que estoy pensando ¿Y tú? No señor Yo Fíjate Que picanijito Señaló Halloran La boya roja Y blanca Se había hundido Volvió a subir Húmeda y brillante Y se sumergió De nuevo ¿Eh? Se atragantó Danny ¿Qué es? Preguntó Wendy Que había venido Por el muelle A reunirse Con ellos Deteniéndose Detrás de su hijo ¿Un sollo? No señora Creo que es Una ballena rosada Le explicó Halloran La punta de la caña Se arqueó Y cuando Danny tiró Hacia atrás Un pez largo E irisado Describió en el aire Una destellante Parábola de colores Y volvió A desaparecer Danny Hacía girar Frenéticamente El carrete Ayúdame Dick Ayúdame Que ya lo tengo Lo estás haciendo Estupendamente Bien solo Hombrecito Sonrió Halloran No sé si es una ballena rosada O una trucha Pero de todos modos Está bien Está muy bien Rodeó con el brazo Los hombros de Danny Mientras el chico Iba sacando el pez Poco a poco Wendy se sentó Al otro lado De su hijo Y los tres Se quedaron sentados En el extremo del muelle Bajo el sol De la tarde Fin Espero que te haya gustado Este audiolibro Si lo deseas Sugiéreme ¿Cuál es el libro Que te gustaría Escuchar a continuación? Déjamelo En la caja de comentarios Conviértete en miembro De este canal Y forma parte De la holistocracia Súmate a cualquiera De las tres membresías Disponibles Y obtén beneficios Exclusivos De acuerdo a cada una De ellas Yo soy holistócrata Si te gustó este video Por favor Dale a like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete A nuestro canal Y activa la campanita Para que te enteres Antes que nadie De nuestras nuevas publicaciones Y si crees Que lo merecemos Por favor Apoya la evolución De este proyecto En Patreon Paypal O tarjeta bancaria Los datos Están en la descripción De este material Muchas gracias Por tu compañía Yo soy holistócrata Y te espero aquí En mi guarida En la próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!